¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá nuevamente vamos a regresar a una nueva cirugía de nariz donde guardamos este paciente interesante porque muchos piensan que solamente la sección de nariz es quitar y limar el dorso porque la nariz no es estática, la nariz tiene movimiento, entonces cuando el paciente sonríe y habla vemos que produce este efecto, la punta se cae entonces si nosotros solamente limamos el dorso vamos a ver una nariz chata y ñata que es lo que se ve como una secuela de una genoplastia lo que tenemos que hacer es levantar la punta de la nariz, proyectar ligeramente, darle un soporte y ahí bajar el dorso para dar un balance mucho más estético, mucho más armonioso y natural, especialmente en una nariz masculina aquí tiene una depresión, está hundida y la nariz no tiene soporte, miren como se hunde entonces debemos dar esa estructura para que la nariz se mantenga firme, elegante, estética y con un dorso recto ok, aquí estamos ya finalizando la cirugía, vamos a ver que es lo que hemos conseguido en estas nariz si se recuerdan, podemos tener el dorso, ahora vemos que el dorso está recto, la punta proyectada, firme si presentamos la nariz ya no se hunde, el ángulo que hemos obtenido aquí también se vea bastante natural entonces hacemos un balance de dorso, punta y base siempre tiene que hacer así para que la nariz se vea natural, que no se note que está operada y en este paciente es una nariz bastante varonil a mi me parece que con un cierto resultado obteniendo este balance estético dorso, punta y base ¡Gracias!